Hoy entran los ministros, ya terminan sus vacaciones, vuelven a su trabajo, tienen ahí los ministros y si van a reportear, está aquí enfrente, y ahora que lleguen, ya está, ya están. Tienen un expediente ahí, dos, expedientes que tienen que resolver. Sobre pagos de impuestos por 25 mil millones de pesos. ¿Es nota o no es nota? Sí es nota, 25 mil millones. Alcanza para entregarle becas a, cuando menos, a todos los que están en kinder, preescolar, de escuelas públicas, un año. ¿Pero usted confía que el Poder Judicial le dará la razón al gobierno o a grupos salientes? Es que no hay vuelta de hoja, porque ya pasó por todas las instancias, ya estuvo incluso en la Corte. Ya estuvo en la Corte y en la Corte lo mandaron al tribunal y en el tribunal fallaron a favor del SAT. Y de nuevo regresa a la Corte, pues ni modo que ahora la Corte diga que le corresponde a ellos ver el asunto, porque este asunto ya está por definirse. ¿Y por qué no requiere mucho estudio? Porque ya se trató en una sala de la Corte, ya casi es cosa juzgada, ya nada más es de decir. No le corresponde a la Corte.